...y los alegres montañeros en Mi Amor No Se Olvida. Mi Amor No Se Olvida Mi Amor No Se Olvida Me comenta que se arrepienta Yo me voy a la joya Yo me voy a la joya Ahora suplica por mi amor Olvida que me traiciona Y pienso que me iba a querer Mi corazón dejó sangrando Mi sentimiento machito La decisión corre en mi ser Que yo solo quiero hacia Dios Para que muy tarde se arrepienta Yo me voy a la joya Yo me voy a la joya Pero yo le voy a la joya Y yo me voy a la joya Y yo me voy a la joya Y yo me voy a la joya Lo quiero Ya no estoy con ella Lo siento Busca otro camino de cita Pues ya no te amo Y nada me lo hará cambiar Comprende Que ya no le extraño No force Un falso cariño Te quita Y que ya no te amo Y nada me lo hará cambiar ¡Ay, morena! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, morena! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Ahora me duele el oído Y la comente en el pecho La esencia de mi cariño La está matando por dentro ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Ahora me duele el oído Y la comente en el pecho La esencia de mi cariño La está matando por dentro ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Ya no quieras saber De tu falsa querer La perdida mi amor Y te duele el alma Ya no quieras saber Ya no quieras saber De tu falsa querer Ha perdido mi amor Y te duele el alma Ya no quieras saber ¡Ay, morena! La perdida mi amor Ya no quieras saber Y te duele el alma Ya no quieras saber ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! La segunda La segunda ¡A verdad everybody! ¡Gracias! 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 Mi corazón dejó sangrando, mi sentimiento machito, la deseción que herde mi ser, y yo solo quiero ser Dios, pero es que en mitad Dios se respienta. ¡No me enamoran! Ahora suplica por mi amor, olvida que me traje un no, y piso a ti en mi fe querer, mi corazón dejó sangrando, mi sentimiento machito, la deseción que herde mi ser, y yo solo quiero ser Dios, pero es que en mitad Dios se respiente. ¡No me enamoran! Yo quiero ser Dios, pero es que en mitad Dios se olvida. ¡Yoiré! ¡Me voy a! ¡Yoiré! ¡iße, niño viello y morena! Dile que la inspiración hace aledaña, y yo solo sé, por ahí me herida, pasa el hombre que quiere, como aquello ya nadito, ¡ay! ¡T와, que se la expida! ¡Yoiré! No quiero que nada con ella no aportes Nunca estos rodillos existan Pero ya lo tenemos y nada me lo hará cambiar Comprende que ya no le extraño no force Un falso cariño recuerda que ponme que intente Mi amor no se puede cambiar ¡Ay, morena! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Ya no quiero saber de tu falso querer Has perdido mi amor y tu soledad ¡Ay, morena! 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 Música 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 Música